Los atletas de Cristo presionan muy bien en esa zona del campo y obligan al error, los apuran a los muchachos de Garrotazo que no están finos. Tiene que aparecer Peña y Camacho, frotar la lámpara y tiene que aparecer el genio porque si no, les digo, se le viene la noche a Garrotazo. Claro, y sobre todo no importa si es que está Meneses o está Chuck Norris adelante, si no les llegan las pelotas da igual, ¿ah? Claro, no pasa nada, bien mal donado, ¿ah? Este está en cambio haciendo un gran partido. Atención con Rosero, busca el espacio, le va a pegar el flaco Caviedes, esto es gol, es gol de Rosero, ¡está! Se cruzó pero justito, Sergio Salazar se vistió de bombero y acaba de apagar el incendio, se salva Garrotazo. Para festejarlo como haber marcado un gol, lo de Salazar, ¿ah? Apareció presto para mandar esa pelota al tiro de esquina Powerade. La bebida oficial de Gol ITV van a venir al centro, la meten de zurda, atención, ganaba en las alturas, esta no llegaba a Solano, se perdió esa pelota, el cabecito.